Buenos días, compañero, buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo de Mentes Brillantes del curso de liderazgo. Mi grupo está conformado por Neymer Omar Mejía López, Erika Miriam Juculuca, Roxana del Pilar Navarro de los Santos y Walter Mamani Torres. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema del liderazgo y doy el pase a mi compañero Walter Mamani Torres. Muy buenos días, compañeros. Soy Walter Mamani Torres. En estos momentos voy a exponer en el tablero de evaluación la situación actual referido al trabajo. Bien, yo trabajo como gerente de una entidad privada, es decir, en una cooperativa agraria cafetalera, se llama Chan Camayo, y me encuentro en plena actividad por la campaña de acopio, comercialización y exportación de café. Es decir, mi cooperativa se dedica al acopio, comercialización y exportación de café orgánico. Y a su vez, vengo preparando parcelas con mi personal para las inspecciones externas de parte de las empresas exportadoras que casi todos los años realizan para la certificación orgánica. Ahora, con relación a las acciones específicas, realiza para mejorar en esta dimensión. Lo primero que vengo haciendo es ver qué estrategias debo tomar y planificar por dónde voy a empezar y cómo debo empezar lo planificado para tener un resultado positivo. En este caso, yo trabajo con agricultores, es una tarea bastante difícil, pero sin embargo, nosotros tenemos que tomar las riendas planificando por dónde y cómo debemos empezar para conseguir nuestro resultado, nuestro objetivo. Muy bien, continuando con la exposición, mi persona, Neisser Mejía, va a hablar sobre el amor, ¿no? En estos momentos, vamos a presentar mi trabajo, ¿no? Para mí, con la bendición de Dios, gracias a Dios, soy casado, ¿no? Con una maravillosa esposa, una maravillosa hija, ¿no? Es maravilloso para mí conocer las cosas de Dios y aprender de Él cada día, aunque no somos perfectos ni lo manejamos de la mejor manera posible. Pero una vida acercada a Cristo Jesús es lo más bonito y lo más maravilloso que podemos tener. El amor más sincero que podemos encontrar es en Cristo Jesús, ¿no? No, para mejorar en esta situación, en esta dimensión de mi vida, ¿no? Es seguir firme en la pisada de nuestro Señor Jesucristo, para no caer en tentación y consolidarnos así mucho más en el matrimonio junto a mi esposa, y mejorar también su calidad de vida de mi querida hija, ¿no? Es maravilloso y se recomienda a cada una de las personas que sigan las cosas de Dios, no importando la religión, ni el lugar, ni la situación en la que se encuentren o lo que hayan hecho, ¿no? Dios va a perdonar cada uno de nuestros errores, de nuestros pecados, pero siempre y cuando vayamos mejorando día a día. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Roxana Navarro. Yo en esta ocasión les voy a hablar sobre el tablero de vida de la salud. Bueno, yo actualmente me encuentro en un tratamiento ya que hace menos de tres meses fui operada. Bueno, me retiraron, me hicieron una histerectomía. La forma en que yo voy a mejorar eso, en ese aspecto de mi vida y las acciones que yo voy a tomar, es tener un control preventivo, llevar una vida más saludable, también cuidarme más en mi alimentación y en mi salud, para poder estar al 100% y poder rendir, porque creo que la salud es un aspecto muy importante, tanto como para el trabajo, para el amor y para la diversión, porque sin salud uno no puede irse a otras dimensiones ni seguir avanzando. Y como les digo, voy a ser más empática conmigo misma y hacerme también chequeos preventivos para no volver a pasar por lo mismo.